Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño y que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti, el lugar en la mar Solo un momento y el río de ti, que será toda mi felicidad Llegará al punto de tu corazón, quiere ser estar en ti, deseos de amar Y si no te gustó, tú me puedes negar No me importa, no, no me importa, no, ya no me importa Si tú me quieres un poquito, nada más un chin, 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 será mi dicha No me importa, no No me importa, no, ya 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 no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño y que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti, el lugar en la mar Solo un momento y el río de ti, que será toda mi felicidad Llegará al punto de tu corazón, quiere ser estar en ti, deseos de amar Y si no te gustó, tú me puedes negar No me importa, no, no me importa, no, ya no me importa Si tú me quieres un poquito, nada más un chin, 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 será mi dicha No me importa, no me importa, no me importa, ya no me importa Si tú me quieres un poquito, nada más un chin, 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 será mi dicha No me importa, no Don me importa, no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Y que me quieras no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que es divertido para ti El lugar a la mar Solo comento que quiero ser de ti Para toda mi felicidad Llegar al futuro de tu corazón Y desertar en ti deseos y amar Y si no te gusto Tú me puedes No me importa, no, no me importa, no No, no me importa Si tú me quieres un poquito Nada más un chin, chin, chin Será mi dicha No me importa, no me importa No me importa Ya no me importa Si tú me quieres un poquito Nada más un chin, chin, chin Será mi dicha No me importa, no Su Santísimo